Vi un video sobre una madre que hace públicamente una denuncia al padre de sus hijos sobre una pensión alimenticia rogándole, pidiéndole y la verdad es que ya existen muchos casos, información sobre leyes, manutención, divorcio pero lo que sí pasa desapercibido es nuestra opinión como hijos pero al fin y al cabo se están peleando por nuestros derechos, ¿verdad? pero aparte de derechos también tengo dignidad y no quiero rogar por el dinero a nadie porque si ese hombre que supuestamente es tu padre no pasa tiempo contigo, no te da amor, no te da cariño, no te da protección menos quiero su dinero si te encuentras en esta situación como hijo es bastante incómodo pero queridas madres, ahora les hablo a ustedes y les voy a decir lo que sus hijos no les dicen deja de humillarte, deja de rogarle a un hombre y deja de hacerte la víctima solo porque eres mujer si necesitas dinero no pienses en ir al juzgado y ponte a trabajar ya que es verdaderamente humillante rogarle a alguien que no quiere darte ni un peso y si él no quiere saber nada de ti, pues está bien, se acabó, muchas gracias por darme la vida fin en un mundo de adultos donde se rige por leyes y normas por más de que mi padre no quiera verme, no me pase ni un centavo no quiero verlo en la cárcel solo porque mi madre presentó una denuncia en el juzgado así que queridas madres, demuéstrale a tus hijos que no necesitas de un hombre para tener estabilidad económica y menos rogarle a alguien que no tiene sentido de responsabilidad solo piensa que recuerdo quieres dejarle tú a tus hijos de una madre que está rogándole al hombre, haciendo audiencia, orden de captura y sembrando rencor por parte de los hijos al padre o a una madre totalmente grandiosa que no necesita de un hombre para ser feliz ni de un hombre para tener estabilidad económica que vale por sí sola y puede darle salud, comida, educación y amor a sus hijos ahora pregúntate, ¿lo estás haciendo por tu hijo o por desquite? si lo estás haciendo por tu hijo, ten en cuenta este video pero si pasa lo contrario, sigue con tu desquite de que él ya no está contigo